La historia de la música es, por así decirlo, una especie de compleja montaña rusa que durante siglos ha ido oscilando entre picos y valles, en los que por un extremo hemos tenido etapas en la música en la que la música ha sido terriblemente densa y compleja y recargada, llena de ideas y de conceptos. A la que le han sucedido etapas donde se produce una especie de vuelta a lo simple y a los orígenes y se apuesta por estructuras mucho más sencillas e ideas muchísimo más claras. ¿Y qué ocurre? Que la historia de la música del siglo XX es especialmente compleja en este aspecto. La primera mitad del siglo XX está dominada por un montón de movimientos cortos pero muy intensos que se solapan en el tiempo, los artistas saldan de un movimiento a otro. Son movimientos difíciles de clasificar en los que se buscan inspiraciones muy rompedoras, se hacen estructuras muy complejas e incluso hacer música complicada se convierte en un desafío. Y así es como después de la segunda guerra mundial empieza lo que conocemos como la música clásica contemporánea. A este periodo tan complicado y tan convulso de tantos estilos al mismo tiempo viene una etapa de vanguardismos que en cierto modo las estructuras musicales se descargan hasta el absurdo, pero sigue siendo en el fondo ideas muy complejas. Un ejemplo de ello por ejemplo son los primeros músicos concretos como Schafer o incluso como Stockhausen. Pero los métodos de extracción de la música y las ideas eran muy abstractas y complejas, de manera que aunque parte de las estructuras se habían vuelto muy sencillas, la idea de fondo seguía siendo muy compleja, muy abstracta, pero sobre todo era completamente contraintuitiva. Un ejemplo de cómo esto llega casi hasta el absurdo es cuando en 1952 John Cage publica 433, una pieza hecha completamente de silencio. Y para finales de los 50 y primeros de los 60 aparece una nueva generación que, un poco viendo todo esto de los vanguardismos, pues crea esa especie de contracultura que estaba montada sobre la contracultura que había hecho la contracultura de la contracultura anterior. Y así es como aparece un nuevo movimiento que es la música minimalista. ¡Gracias! 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 Los minimalistas no solo querían volver a lo simple, sino que querían quitar todos esos conceptos abstractos y contraintuitivos que tenían todos los vanguardismos de gente como John Cage. Si en algunas etapas de la música menos es más para los minimalistas, mucho menos era mucho más. Algo así como lo que estaba pasando en el minimalismo artístico. Los músicos minimalistas querían transmitir ideas y sentimientos de una manera muy clara con la menor cantidad de información posible. El desafío artístico no era hacer estructuras muy complejas y recargadas. Tampoco eran técnicas completamente innovadoras que diesen resultados completamente antiintuitivos. La idea era conseguir hacer lo mismo de una manera muy clara y de una manera lo más simplificada posible. Y estos nuevos artistas buscan inspiración en un sitio completamente distinto al que normalmente siempre se había buscado. Para luchar contra toda esa etapa vanguardista que había habido en el siglo XX, buscan inspiración en otros movimientos populares como el jazz. E incluso artistas un tanto excéntricos como Moondock, que durante los 50 hizo piezas increíbles. Moondock es uno de los tíos más increíbles de la historia de la música. Desconocido para mucha gente, pero yo creo que la historia de Moondock da para un vídeo completamente distinto porque es un personaje increíble. Increíble. El caso es que para mitad de los 50 y primeros de los 60, una nueva generación de artistas aparece obsesionados con que muchísimo menos es muchísimo más. Si tenemos que marcar un inicio de lo que es la música minimalista es complicado, pero aunque con ciertas discrepancias, muy posiblemente el inicio de la música minimalista sea 1958 cuando ya un publica trío de cuerdas. Esta pieza en muchos aspectos está considerada la primera pieza minimalista, no tanto por hacer algo que en muchos casos ya se estaba haciendo y que no era el único que estaba haciendo esto, sino porque es una pieza que dejaba ya en evidencia que incluso habían venido nuevas técnicas que se estaban empleando. La música minimalista traía técnicas como la música en bucle o la repetición de patrones, notas que se estiraban hasta el infinito, técnicas aditivas y sustractivas. Además, la música minimalista no solo era una manera de hacer música, era casi una filosofía, era casi una manera de entender la música. De hecho, a veces la música minimalista tiene casi más un componente filosófico de la manera de entender la música en sí que de un estilo en concreto. De esta primera etapa, uno de los músicos más importantes y conocidos yo creo que es Philip Glass, una persona que yo creo que la mayoría de la gente la conoce porque ha hecho muchas bandas sonoras importantes como la de Las Horas, pero sobre todo el trabajo increíble que hizo en la banda sonora del show de Truman. ¡Gracias! 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 Muchos ahora estaréis pensando, bueno, todo esto de la música minimalista me suena a banda sonora de películas. Y en cierto modo tiene todo el sentido porque muchos de los grandes maestros de las bandas sonoras, no solo Philip Glass, el propio Michael Neiman, eran músicos minimalistas. Michael Neiman era tan minimalista que hasta escribió varios libros sobre la música minimalista. incluso viniendo a ejemplos mucho más modernos tenemos a Jan Tirsen, otro descendiente de toda la vertiente minimalista que hizo bandas sonoras como Goodbye Lenin o como la propia Melly y es que en cierto modo la música minimalista es uno de los pilares de la música cinematográfica ahora es como siempre cuando muchos estaréis pensando, bueno yo la música que escucho no tiene nada que ver con toda esta historia a mi esta música no me gusta en cierto modo no porque pues como siempre cuando ocurren todos estos movimientos artísticos un día acaban saltando la música popular solo hay que ver la música tecno y mucha de la música electrónica que tenemos hoy en día o artistas como Boniver para ver que la música minimalista no solo ha sobrevivido sino que ha saltado a la música popular ¿y cómo salta todo este movimiento musical minimalista de los 60 a la música popular? pues principalmente por dos artistas de música pop que estaban muy influenciados por la música clásica contemporánea el primero es Brian Wilson con muchos de los trabajos que hizo para los Beach Boys el segundo sería John Cale con sus primeros trabajos en la Velvet Underground siempre ocurre y es verdad que cada vez que hablamos de alguno de estos movimientos acabamos hablando del primer disco de la Velvet Underground pero es que John Cale era un tío que estaba metido en toda la farándula experimental musical neoyorquina entonces fue una persona que incorporó muchísimos de estos movimientos experimentales a la música popular gracias a los primeros trabajos de la Velvet Underground si hay una razón por la que el primer álbum de la Velvet Underground se convierte en un álbum histórico que cambia la música para siempre no es tanto por sus canciones en sí que en cierto modo también sino porque fue un álbum que introdujo muchísimos elementos vanguardistas de música clásica que fueron incorporados a la música popular gracias a John Cale de hecho ¿os acordáis de John que había hecho el trío de cuerdas? pues John Cale y John habían trabajado juntos antes de la Velvet Underground y es que durante toda esa época de los 60 y primeros de los 70 Nueva York sería la gran capital del minimalismo como elemento musical pero aunque Nueva York fue por muchos años la gran capital del minimalismo musical no fue el único sitio donde se desarrolló aquí en Europa el minimalismo musical también tuvo mucho éxito de hecho justo a primeros de los 70 aparece en Alemania en muchas partes de Europa pero sobre todo en Alemania una nueva manera de entender el rock que es el crowd rock esa especie de simbiosis entre el rock clásico mezclado con la psicodelia con elementos electrónicos experimentales que estaba viendo principalmente en Alemania en ciudades como Colonia como Frankfurt como Berlín y que tienen una visión muchísimo más pura más simple y más descargada de lo que era la música rock el crowd rock es una versión muy minimalista de muchos sonidos que se estaban haciendo a finales de los 60 y primeros de los 70 en la música pop y aquí surge un dilema del que pues por desgracia no hay un consenso la música crowd rock estaba directamente influenciada por el minimalismo de Nueva York de los años 60 o es un sitio donde también surge la música minimalista desde otra perspectiva distinta casi al mismo tiempo la verdad es que de esto pues tampoco hay una respuesta clara pero lo que sí que es evidente es que a primeros de los 70 aparece esa nueva generación de bandas pues como Tangerine Dream que tienen esa visión muy descargada y con esos elementos sobre todo inspirados en la electrónica minimalista que se estaba haciendo en Alemania pero sin embargo en Europa habría dos puntos que fueron especialmente claves yo creo que en la popularidad de la música minimalista en 1970 aparecía Kraftwerk una manera de hacer el minimalismo casi llevado hasta el extremo ¡Gracias! 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 Si ya el crowd rock era descargado y minimalista Kraftwerk lo habían llevado a un nivel muchísimo más complejo pero ojo complejo no porque hiciesen cosas especialmente complicadas sino porque conseguían hacer mucho con muy poco la complejidad verdaderamente estaba ahí el otro sería en 1973 cuando Michael Field otro de los grandes personajes inspirados en los músicos minimalistas sacaría a Tubular Bates una pieza progresiva que es sorprendentemente descargada y minimalista si la comparamos con las grandes obras de la música progresiva que en muchos casos eran como muy barrocas y recargadas y llenas de inspiraciones en el jazz en la música sinfónica en un montón de cosas Michael Field había traído una vertiente de la música progresiva completamente minimalista que recordaba mucho a los sonidos que se estaban haciendo en Nueva York en los 60 de hecho en el Tubular Bates de Michael Field y tenemos prácticamente todas las técnicas que se estaban haciendo por los músicos minimalistas de los 60 repeticiones en bucle patrones repetitivos técnicas aditivas y sustractivas y ya estamos a mitad de los 70 la segunda mitad de los 70 tal como en Nueva York durante muchos años fue la gran capital del minimalismo de repente Berlín se convierte en la otra gran capital del minimalismo la segunda mitad de los años 70 en Berlín aparecen un montón de discos que darían una perspectiva completamente nueva a la música minimalista sale por ejemplo la trilogía de Berlín y claro la trilogía de Berlín no era solo de David Bowie también era de Brian Eno que prácticamente al mismo tiempo que estaba trabajando en la gran trilogía de Berlín él estaba trabajando en otro álbum que cambiaría la música para siempre que es en 1978 cuando aparece Music for Airports el primer álbum de música ambient está aparecjando en el mismo álbum de música desde el álbum de música con el álbum de música llegó el álbum de música y en el álbum de música y en el álbum de música también era el álbum de música Este es conceptualmente uno de los álbumes más importantes de la música del siglo XX. Inaugura un estilo completamente nuevo del que después derivarían movimientos posteriores como el New Age, la música lounge o el chill out. Con este álbum Brian Eno había llevado la música minimalista en la electrónica a un nuevo extremo. Los pilares más profundos de la música minimalista los había cogido Brian Eno para hacer ese primer álbum de música ambient en la que era lo mínimo, 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 imprescindible prácticamente para ser música. Es un álbum al que prácticamente no le puedes quitar nada porque en el momento en que le quitas algo casi parece que deje de ser música. Aparece un álbum minimalista especialmente relevante que marca en muchos aspectos un punto de inflexión en la música electrónica que es The Mad Machine de Kraftwerk. Grabber pasa con este álbum de ser una banda que ha sido dominada por muchos años por muchos componentes melódicos en los que gran parte de la composición está dominada por la flauta travesera, música o por el piano sintetizador, a una música en la que la música minimalista está dominada por una secuenciación muy dura y muy constante y sobre todo basada en sonidos ampliados y percusivos. Este álbum marca un punto de inflexión dentro de la música electrónica y sería uno de los pilares para que unos años más tarde apareciese a finales de los 80 en Detroit la música tecno. Y aquí vuelve el dilema otra vez de si la música tecno, que es una vertiente muy minimalista, al final la música tecno es uno de los culmenes del minimalismo, pero claro, los primeros años de la música tecno no es lo que conocemos hoy en día como música tecno. Los primeros años de la música tecno no eran tan minimalistas. Y aquí surge el dilema del que no tenemos respuesta y que se leen un montón de teorías y que posiblemente sea una pregunta sin respuesta, de hasta qué punto la música electrónica que nace a partir de la música tecno está directamente heredada de movimientos como la música minimalista que había aparecido en los 60. Es complicado porque aunque hay muchas cosas que se parecen, al final la música tecno no deja de ser ritmos constantes, secuenciación, métodos aditivos y sustractivos, tampoco hay una conexión directa ni unas influencias directas de los artistas de música tecno directamente influenciados por los músicos minimalistas de los 60. Y aquí viene también en cierto modo el gran dilema de en qué momento el tecno pasa de ser lo que originariamente aparece al tecno minimalista que es el que conocemos en gran medida hoy en día. ¿En qué momento el tecno se convierte en minimal tecno? Podría ser cuando llega a Berlín y se mezcla con los movimientos minimalistas que seguían presentes en Berlín todavía desde finales de los 70, que en gran medida es lo que convirtió el tecno en lo que es hoy en día, pero si miramos la segunda oleada del tecno de Detroit, de gente como Richie Houghton o como Jeff Miles y los herederos de Underground Resistance, el tecno ya se había descargado y se había hecho muchísimo más minimalista. Pero bueno, lo que sí que está claro es que a partir de ese momento la música tecno, sobre todo el minimal tecno, se convirtió algo así como la quinta esencia de la música minimalista actual. Y haya surgido o no haya surgido de manera directa por una evolución o por una influencia de lo que fueron los minimalistas de los años 60, lo que sí está claro es que comparten técnicas, comparten filosofía y tienen la misma manera de entender la música como concepto. Sobre todo cuando entramos un poco más adelante y pasamos del minimal tecno al ambient tecno. Y aquí surge también el dilema otra vez. ¿Es el ambient tecno un heredero del minimal tecno o es una cosa nueva que aparece de una evolución del ambient? La guía ISCUR, por ejemplo, que es una de las principales guías de la historia de la electrónica, en la primera edición consideraba el ambient tecno como una ramificación del minimal tecno, pero después la sacó y la convirtió en una rama independiente. Así que no tenemos consenso, pero lo que sí que es verdad es que posiblemente lo más parecido a la quinta esencia de las teorías minimalistas que había en los 60, lo que más vivo queda hoy en día posiblemente sea el ambient tecno. Muy posiblemente algunos estaréis pensando, bueno, pues sí, pero a mí no me gusta la electrónica, así que lo que yo escucho no tiene nada que ver con el minimalismo. Bueno, el minimalismo ha sobrevivido y ha continuado en la música popular muchísimo más allá de la electrónica. En los países nórdicos se hizo enormemente popular gracias a bandas como Sigur Rós, e incluso en los años modernos han continuado apareciendo generaciones nuevas muy inspiradas en las filosofías minimalistas, artistas como Bon Iver, como James Blake, En el fondo, esa manera extremadamente minimalista y limpia de entender el sonido que había aparecido en los 60 continúa muy viva hoy en día. Así que bueno, aunque la música minimalista aparece como concepto a muy primeros de los 60 como una variante hasta cierto punto experimental de la música clásica que saltó a las bandas sonoras, es una filosofía, casi una manera de entender la música que ha trascendido la música popular, que de hecho se ha convertido en la quinta esencia de una parte muy importante de la electrónica y que todavía hoy continúa en unas partes muy importantes de la música pop que escuchamos todos. Y bueno, si os soy sincero, la verdad es que en una época como la actual en la que hay tanta música que está llena de cosas y de sonidos y de inspiraciones y de efectos y de historias raras, de vez en cuando tener artistas que optan por una vuelta a lo simple, a lo sencillo y a por el mensaje claro y descargado, la verdad es que es de agradecer. Y bueno, no mucho más. La verdad es que todos estos conceptos los descubrí un poco por casualidad porque hace bastantes años en un viaje me compré un libro en inglés que había visto que se llamaba Minimal Music, yo me flipé pensando que iba a hablar de la historia del tecno-minimal o algo así y de repente hablaba de la música minimalista como filosofía desde los años 60 y me dejó alucinado. Así que una parte muy importante de este vídeo, por no decir, casi todo el vídeo sale de ese libro, os lo voy a poner abajo en la descripción. Y no mucho más, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a like, os suscribís para más temas de música y pues seguimos el siguiente día. Así que venga, chao. ¡Gracias!